Yo me estoy muriendo, señor presidente, ayúdenos, que usted puede ayudarnos, por favor, me estoy muriendo, señor presidente. Ya tenemos que ir para la calle porque nosotros vamos a hacer una huelga pacífica, si no aparecen las autoridades competentes para hacer una rueda de prensa, para darle el aliento a estos familiares que sí necesitan. Todo el mundo sabe que a las 48 horas de hacer una denuncia pública sobre una situación como esta, las autoridades deben salir a dar su auxilio. Porque ya hace nueve días que yo la tiene desaparecida, entonces cada día que pasa, cada hora que pasa, es un minuto más para perder la vida a esa gente que está en Aitamar. Vinimos para que no haya ningún tipo de desorden y así la marina que le dé una respuesta, pues le dije los pasos, dónde deben dirigirse. La marina puede hacerlo, la marina puede hacerlo. Tenemos respuestas, tenemos respuestas, tenemos respuestas, tenemos respuestas. Valendo bien. Valendo bien.